GERALDIN BAZÁN ACUERDO DIVORCIO O GABRIEL SOTO Foto, UNSPLASH por todos Es bien sabido que Geraldine Bazán y Gabriel Soto decidieron sostener una relación armoniosa después de su divorcio por el bien de sus pequeñas hijas, pero poco se conoce del acuerdo que firmaron ambos actores para finiquitar su relación. Hace unas horas, la revista TV Notas liberó información al respecto, señalando que fue una fuente cercana a Geraldine y Gabriel la encargada de otorgarla. A continuación te la presentamos tal como se expuso por el medio antes mencionado. Luego de su divorcio, ahora cómo es la relación entre Geraldine y Gabriel, tienen una gran comunicación, pero por supuesto que es solo por el bien de sus hijas, porque Geraldine sigue sin superar todo lo que él le hizo estando juntos, aunque le aguantó mucho por el amor inmenso que le tenía a Gabo, pero hasta que abrió los ojos, lee también, señales claras de que tu pareja es gay, y no lo sabías entonces está todo tranquilo entre ellos. Al parecer, pues hasta eso, al separarse llegaron a un acuerdo, aunque mi amiga pudo haber tenido todas las de ganar ante la ley. Porque al abrir los ojos, ella buscó a un abogado y decidió interponer la demanda de divorcio. Sí, fue la que tomó la iniciativa con todo el dolor de su corazón, pero no fue bien asesorada. Después de tantas infidelidades que aguantó por amor, aún así no pidió de más y aceptó muy fácil lo que le dieron, pero Geraldine buscó el bien de sus hijas. Así es, pero Gabriel siempre buscó que el convenio lo favoreciera a él. Lee también, el error de WhatsApp que se está acabando rápidamente tus datos cuéntanos cuando se dio todo. Geraldine interpuso su escrito inicial el 29 de mayo de 2018, era un convenio, el cual Gabriel firmó. Él solo pensó en su bienestar y en que ya le urgía finiquitar la relación con Gary, quien tiene la guarda y custodia, la tiene ella y él las puede ver cada 15 días. Asimismo, se repartieron las vacaciones y épocas decembrinas, Gabriel está viendo todo solo en beneficio de él y de las pequeñas. No creo, pero si lo tuviera, debe andar a escondidas. Por ahora podría decirse que Geraldine tiene la vida resuelta, a medias, pues está muy condicionada, digo. No puede hacer su vida como quisiera o se queda sin el apoyo económico. Al parecer, ella solo pagará la gasolina de la camioneta, ya que hasta eso, él verá lo del mantenimiento y la tenencia, pues es el transporte de sus hijas. Quizá Geraldine está pidiendo solamente lo justo, ¿no lo crees? No creo, pienso que ya se encontraba cansada de ser el hazmerreír de toda la gente, y estaba dispuesta a aceptar cualquier arreglo, y así fue, porque le está pagando un costo muy bajo por sus infidelidades. Divorcio Gabriel Soto Geraldine Bazán no puede tener novio o perderá apoyo económico de Gabriel Infidelidad Acuerdo de Divorcio. Do Eleven To Be 절 Do Eleven to be